Vamos a leer entonces la Palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 2, el verso 14. Dice ahí la Palabra de Dios, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la Palabra de Dios, sino que con sinceridad, digamos todos, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Yo quería leerles una versión que es la versión P, no es la PDT, sino es otra versión que ahora la tengo acá. Quería leerles la TPT y dice, Dios siempre hace visible su gracia en Cristo, quien nos incluye como socios de su triunfo sin fin a través de nuestras vidas entregadas. Él difunde la fragancia del conocimiento de Dios dondequiera que vayamos. Nos hemos convertido en el aroma inconfundible de la victoria del ungido a Dios, un perfume de vida para los que son salvos y el olor de muerte para los que están pereciendo. Los incrédulos huelen un hedor mortal que conduce a la muerte, pero los creyentes huelen el aroma vivificante que conduce a una vida abundante. ¿Y quién de nosotros puede estar a la altura de este desafío? Porque, a diferencia de muchos, no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios que diluyen el mensaje. Somos aquellos enviados de Dios con motivos puros que hablamos a los ojos de Dios desde nuestra unión con Cristo. Y la PDT dice así, Damos gracias a Dios quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van por hacia la destrucción somos el olor de muerte que lleva a muerte. Para los que se salvan somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuéramos una mercancía, como los que hacen muchos por medio de Cristo. Hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque también nosotros somos parte de este desfile triunfante que tenemos en Cristo Jesús. Somos socios también de tu triunfo sin fin y eterno en una cruz. Y hoy queremos darte gracias en esta mañana reconociendo tu soberanía, reconociendo tu gobierno y reconociendo la victoria eterna de la cruz. Reconociendo, Señor, que en Cristo somos triunfantes, que en ti somos más que vencedores, que por medio de tu sacrificio nosotros no estamos aquí parados por logros personales, por objetivos personales, sino por un sacrificio eterno en la cruz que nos puso en una condición de victoriosos, en una condición de triunfo, en una condición de hijos amados que caminan en un triunfo eterno. Por eso te damos gracias que nada podrá detener, nada podrá detener el avance de tu iglesia, nada podrá detener el avance victorioso de tu cuerpo en todas las naciones de la tierra, nada podrá detener este desfile victorioso de los que triunfan y viven una vida en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana levantamos un cántico de gratitud, de alabanza hacia ti, reconociendo que tú eres el Dios eterno que permanece para siempre y que en ti, Señor, toda la iglesia y todo tu cuerpo se expresa en gratitud. Por eso en esta mañana, Señor, queremos también dar gracias a ti, Señor, porque tú nos llevas a triunfo, siempre nos llevas a triunfo y a ti sea la gloria en esta mañana y cada día de nuestra vida. Señor, quita la ingratitud, Señor, reconocemos y nos arrepentimos y te pedimos perdón por toda ingratitud, por toda queja, para que nuestros labios, nuestra boca sea un sacrificio cada día de alabanza que confiesa tu nombre, que proclama tu nombre, que reconoce que tú eres el Dios eterno que permanece para siempre. Que en esta mañana, Señor, con los santos reunidos en este lugar podamos tener una expresión de gratitud, quebrar toda indiferencia, toda apatía, todo aquello que pertenezca a una vida de ingratitud, de una vida totalmente centrada en nosotros para que todo nuestro mirar y todo nuestro andar en esta tierra sea por la gracia de Dios que opera en los santos, que opera en cada uno de nosotros. Te damos gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Felipe, como habíamos quedado. Esto está todo fríamente calculado, dijo el Chapulín Colorado, así que vamos a hablar de acá abajo. Hoy el título, esta palabra se llama, ya me olvidé, era Gracias en la gracia. Parece una... Bueno, los títulos, muchas veces usted no se agarra del título porque a veces son puestos y después dicen no dijo nada del título. Es como un disparador, pero queremos decir gracias en la gracia. Y creo que nosotros en primer lugar quería decirles que esta palabra quería hablarles acerca de la gratitud de nuestra vida y la gratitud como iglesia, como cuerpo, más allá de, no por lo que hayamos vivido ahora ni en estos días, sino que eso debe ser una constante en nuestra vida porque no estamos parados aquí por objetivos personales que hayamos logrado en nuestra vida. Muchas veces la gente da gracias por las cosas que va logrando. Tal es así que hay un día de gracia, que acá en Argentina no se celebra, en Estados Unidos, y todos damos gracias por logros. Pero qué bueno es cuando la gratitud es más que simplemente dar gracias. Es realmente una naturaleza que opera en nuestra vida y que gobierna por encima de todas las cosas. Y eso es algo que debemos cuidar como algo precioso en nosotros porque hemos encontrado una de las cosas que vemos hoy, mucha queja, y yo siempre digo este dicho, mucha es la protesta, pero poca es la propuesta. Y encontramos una generación quejosa, de mucha queja, que siempre se está quejando por algo. Y creo que la diferencia de la gratitud en nuestra vida abre puertas. Es lo mismo cuando usted va a algún lugar a comer y al mozo le da una buena propina, una buena, no le da dos mangos, le da una buena propina, seguro que lo van a atender más porque la gratitud y el reconocimiento siempre te va a abrir una puerta más. Entonces qué bueno que también la Iglesia no descuide eso porque muchas veces la gracia de Dios en nuestra vida o lo que Dios está haciendo se echa a perder. Se echa a perder muchas veces por no cuidar la gracia de Dios y no cuidar tampoco la vida que Dios nos ha dado. Adel hablaba de todas las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces cuando basamos nuestra gratitud en base a logros personales, estamos siendo edificados por medio de intereses personales. Que todo lo que yo logré, que todo lo que yo hice, entonces hoy quiero ir a la Iglesia para darle gracias al Señor porque gracias a mi trabajo me aumentaron el sueldo, pudimos comprar la casa. Y no digo que eso está mal, que también es parte de la gratitud. Pero la vida de gratitud a Dios es mucho más que eso. También tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas. Pero la victoria de los apóstoles era que no daban gracias a Dios por todo, sino en todo. Porque ahí está la victoria de cada uno. Y eso mantiene un estado en nuestra vida de salud, una vida saludable, una vida saludable que tenemos en Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender, en primer lugar, la palabra de Dios dice más, dice esta Biblia que es de pasión, Dios siempre hace visible su gracia en Cristo. Dios siempre va a ser visible en la vida de cada uno la gracia de Dios que tenemos por medio de Cristo. Y vuelvo a decirles, no estamos aquí por un triunfo personal, estamos aquí por el triunfo de la cruz. Estamos aquí por el triunfo de Cristo, sobre todas las cosas. Y eso realmente nos debe hacer cada día vivir en este ecosistema que es la gracia de Dios o la vida apostólica, por una actitud de gratitud a Dios. Sabe que hay muchas cosas que se echaron a perder, que en principio eran buenas. Relaciones que eran buenas en amistades, en vínculos, que eran muy buenos, pero por la falta de la gratitud. ¿Viste esa gente que es tan celosa que vos llegás a algún lugar y decís, hola, che, ¿cómo estás? Y te dicen, buen día. Te dije, hola, ¿cómo estás? Esa gente que se agarra de esas cosas que parecen tan estúpidas. Y otro dice, no dijiste gracia. Bueno, estamos, a veces, pero hacemos valer tanto esas palabras, pero no una actitud de gratitud a Dios, de gracias al Señor, de vivir una vida que expresa en todo lo que hagamos la gratitud a nuestro Dios. Entonces, para comenzar, quería leerles un texto que está en el libro de San Luisense, en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, gracias, hermano. Estás siempre gozosos, orad sin cesar, 5.16 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y acá no está escrito, bueno, si tenés ganas, se lo está escrito en un verbo es imperativo, que está dando como una orden sobre nuestra vida. Y en primer lugar, dice, dad gracias, y aquí hay una preposición muy importante que no es por, sino en, sino en todo, porque es fácil dar gracias a Dios por todo. La gran victoria de la cruz, la gran victoria del apóstol, es que daba gracias a Dios en todo. para que usted sepa, los corintios eran personas que, en la iglesia de Corinto había un problema, había un hijo, un joven que se había acostado con su madrasta en una relación sexual que habían tenido. Y Pablo le escribe, ¿no hay nadie que juzgue esto? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿No hay nadie que juzgue lo que están viviendo? Entonces Pablo escribe fuerte. La iglesia de Corinto tenía dos cosas. Primero no sabían discernir el pecado y después se volvieron intolerantes, o sea, rechazos. Porque Pablo después le escribe y le dice, bueno, yo ya lo he perdonado, esta persona se arrepintió y la hemos perdonado, aceptémosla. Entonces a veces en la iglesia hay estas dos clases. Primero nadie que juzgue con el criterio de la mente de Cristo, juzga con una mente carnal y después hay otros que no toleran o no perdonan aquel que se arrepintió de su pecado, de su error. Y a veces eso vuelve, se hace difícil vivir en ámbitos donde la gente es más fácil juzgar. Porque a veces Pablo dice, no hay quien juzgue esto. Porque la verdad había un pecado bastante grosso dentro de la iglesia que este joven se había acostado con su madrastra. Entonces había algo que había que realmente no era de condenar, sino era de juzgar, era llevar al arrepentimiento. Después que se arrepiente, la iglesia en vez de recibirlo, perdonarlo, lo rechazaba. O sea, no sabían entender los tiempos. Pablo dice, yo mi corazón se ha ensanchado, así que ensánchez ustedes también. Pero Pablo escribe esta carta a los corintios en el capítulo 1, está hablando no de dar gracias a Dios porque todo le iba bien. Porque los creyentes de hoy dan gracias a Dios cuando todo le va bien. y aquí Pablo escribe que realmente sobre su vida hubo una sentencia de muerte. Fijate que el capítulo 1, el versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. de tal modo cuando usted lee una carta, bueno, ahora no existen más las cartas pero ahora todo es cortito, pero ya te va marcando el tema de lo que va a hablar y Pablo lo sigue hablando y empieza hablando de esto, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Yo no sé si hay alguno acá pero seguramente que hay, conozco a casi la mayoría que han estado al borde de la muerte y han estado podríamos decir en una sentencia de muerte pasando días muy difíciles que no sabían si iban a vivir si iban a salir adelante. El apóstol Pablo dice hasta perdimos la esperanza de que íbamos a morir, que íbamos a vivir pero sabemos que Dios resucita muerto. En ese contexto de total adversidad y de hostilidad él dice más gracias sean dadas a Dios. Entonces nosotros asociamos la gratitud con un tiempo de benevolencia donde todas las cosas nos van bien. la iglesia de Corinto no sabía ser indulgente con aquel muchacho que realmente se había arrepentido. ¿No? Y a veces la iglesia es más fácil juzgar o es más fácil criticar o es más fácil quejarse que dar gracias. Y esto lo vemos desde que llegamos hasta que nos vamos. Es difícil a veces que un hermano le dé gracias al hermano que arma las sillas acá o a la hermana que limpia gracias por los baños que están limpios gracias por esto nos cuesta porque eso lo damos como hecho pero si pasa algo negativo enseguida somos buenos para quejarnos porque la queja está a la a la orden del día pero eso no debe ser así entre nosotros porque echamos a perder esta vida de gracia que hemos recibido y nosotros tenemos que no estar cuidando el banco sino cuidar esta vida que Dios nos ha dado no solamente la vida vamos a decir biológica sino la vida espiritual que Dios nos ha dado entonces el apóstol dice dar gracias a Dios en todo porque no es lo mismo dar gracias a Dios por todo sino en todo en tiempos donde las cosas no están bien yo recién escribía con Ruber que hoy es el cumpleaños que hace más de 40 años que lo conozco me acuerdo el primer día que llegamos acá a la iglesia y bueno damos gracias a Dios por la vida y a través de ellos conocimos al Señor nunca me voy a olvidar cuando él llegó a nuestra casa que mi hermano estaba muriéndose y lo conocí en el mismo velorio de mi hermano ahí recibimos a Cristo y de aquel día nunca más nos apartamos del Señor pero damos gracias a Dios por el tiempo transcurrido y hoy nos vemos en otros lugares y tantas cosas hermanos a veces usted o nosotros somos muy buenos para quejarnos y yo digo que la queja aparece cuando nos confundimos y no damos cuenta que nuestros objetivos no son terrenales sino que los objetivos de Dios en nuestra vida son los que realmente nos llevan a una vida de plenitud porque nosotros no estamos parados en el triunfo mío ni en el triunfo del pastor estamos parados en el triunfo de la victoria de Cristo en la cruz el cual nos ha hecho más que vencedores o sea que si no subiste ningún podio en la vida ningún podio en la vida yo cuando era chico nosotros teníamos un bar en el barrio corríamos maratón éramos maratonistas y teníamos y hacíamos medalla de brea teníamos un sello hacíamos agarramos porque justo estaban haciendo el asfalto ahí en la calle Rivadavia estaban haciendo el asfalto entonces agarrábamos brea le metíamos un sello le metíamos un sello y corríamos maratón y esa era la corona que teníamos bueno teníamos la familia así y otros amigos que teníamos ahí que era todo descampado vivíamos en Rivadavia y Bron acá cerquita vivíamos en Rivadavia y Bron ahí vivíamos de ahí para allá no había nada era pura tierra y campito y ahí corríamos maratones entre nosotros y nos daban los más grandes nos daban esa medalla y nosotros contentos con una medalla de brea que no duraba lo que duraba la brea pues después se quebraba todo y no servía más y eso también nos da el ejemplo de que muchas veces estamos esperando o dando gracias por logros personales que mañana no se sustentan en el tiempo pero el apóstol Pablo dice estuvimos a punto de perder la vida no tuvimos esperanza pero confiamos en un Dios que resucita muertos más gracias sean dadas a Dios entonces en esta mañana pretendemos eso que podamos tener un corazón de gratitud y revisar en nosotros que a lo mejor somos de aquellos que solamente estamos dando gracias a Dios cuando todo nos va bien cuando las cosas salen conforme a lo que yo pensaba y quiero decirle que la gracia o la gratitud brotan muchas veces de corazones que están pasando por adversidad por hostilidad por dificultades y esto debe ser nosotros lo que debe ser un ecosistema una podríamos decir un ambiente que realmente la gracia mantiene el equilibrio y la vida saludable de la iglesia ¿sí o no? entonces tenemos yo no voy a decir muchos puntos porque tengo más que una palabra devocional entonces lo primero que tenemos que ver es que la gratitud abre todas las puertas en nuestra vida porque hoy nos encontramos con más quejas que gratitud la queja te la cierra la gratitud te la abra hoy encontramos en el mundo de hoy encontramos en el sistema un sistema de reclamos basado en la inconformidad que da como resultado la queja y la ingratitud hoy en todos lados usted va al banco se queja esto el otro se queja el empleado se queja el que va se queja todo el mundo nos quejamos porque todos somos buenos para quejarnos se queja que hace frío se queja que hace calor y a veces son cosas ínfimas pero así eso es lo que a veces está en nuestro corazón y se perdió en nosotros la vida de gratitud a Dios de ser agradecido con lo que tenemos hay familias que no saben disfrutar lo que tienen que todo el día se están quejando no saben disfrutarlo mucho lo poco que tienen y creo que eso está basado en un sistema que cada día nos va nos va gobernando más y nos hace tener más cosas pero menos de una vida de gratitud hoy la gente se muere por la ingratitud porque tienen enfermedades que terminan con síntomas que terminan enfermando por vivir quejándose amargado enojado enojado con medio mundo no disfrutar la vida no disfrutar nada yo siempre a veces canto en casa una canción que dice gracias a la vida que me ha dado tanto o no gracias y yo siempre lo comparo con la vida de Cristo en nosotros la vida que nos ha dado en su hijo entonces que en esta mañana la vida de gratitud la vida de gratitud fortalece los vínculos si hay algo que debilita la vida saludable dentro de la iglesia la ingratitud y la queja pero la gratitud mira los tisalonicenses había la iglesia de tesalónica era una iglesia que tenía realmente era muy contagiosa y era una iglesia que realmente habían entendido al apóstol Pablo y dice en 1 Tisalonicense 2.13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios viste que dijimos antes orar sin cesar que el chiste de todos los hermanos hay que orar sin el hermano César pero acá dice también que debes orar y debes dar gracias sin cesar hermano cuando oramos a veces nos cuesta la gratitud hacia Dios porque parece que somos una manga de reclamadores de pido y te pido y te pido y te pido y la gratitud nos abre puertas y nos hace ver cosas que no hemos visto y fortalece nuestros vínculos en el Señor porque dice acá mas sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes acá hay una cosa muy interesante como recibiste la palabra o sea el apóstol está reconociendo que los tesalonicenses daba gracias a Dios porque ellos habían recibido la palabra no porque que venía de parte de hombres sino que venía de parte de Dios y hoy quiero decirle algo hoy en la iglesia hay como una cierta idolatría hacia si no viene yo le decía a los hermanos en África el mayor racismo que tenemos el mayor racismo no es por el color de piel ni tampoco por si naciste en África o en Asia o donde naciste si sos chino si sos amarillo si sos negro blanco lo que sea el mayor racismo es que queremos a un Dios en la forma que a mí me gusta si no viene la forma pentecostal si no viene la forma del nuevo pacto si no viene la forma del bautista si no viene la forma que yo quiero que sea no lo recibo y Ezequiel comenzó la reunión que dice que somos la imagen del Dios invisible pero habló de la semejanza no estamos buscando la semejanza de algo estamos hablando de alguien que gobierna nuestras vidas y también ese racismo está dentro de la congregación si ese hermano me gusta si el otro hermano no me gusta si me gusta como habla si me gusta como da la clase la cosa es que estamos juzgando conforme a criterios humanos y no conforme a la palabra porque dice ustedes los tesalonicenses recibieron la palabra no miraron el envase sino la sustancia que traía y que realmente esta palabra se ha divulgado por todos lugares y no hace falta que nosotros la podamos dar a conocer a veces lo primero que nosotros hacemos es criticar vemos un ministerio y dice esto lo otro porque nosotros siempre tenemos que tiene que ser conforme a lo que yo digo y ese es el gran problema que los vínculos se empiezan a romper y encontramos gente dentro de la iglesia más amargada que afuera porque ellos recibieron la palabra porque tenían un sentido de pureza en el corazón mira lo que dice 1 Corintios 3.21 así que ninguno se gloríen los hombres porque todo es vuestro sea Pablo sea Apolo sea Cefas sea el mundo que alguien lo lea pero no puedo diga todo es vuestro pero mira lo que dice ahora una de las cosas que rompe las relaciones dentro de la iglesia es los conflictos que hay dentro de la iglesia gracias es que muchos de los conflictos dentro de la iglesia es son relaciones por causa de adueñarnos de las personas nadie es dueño de nada si vos Dios te ha dado un grupo de discipulados la gente no es tuya pero la gente se adueña y cuando vos te adueñas empezás a reclamar cosas y nadie es dueño de nada porque acá dice todo es vuestro pero ustedes son de Dios Dios y son de Cristo entonces creo que una de las cosas que empiezan a romper las relaciones es cuando en vez de manifestar la gratitud empezamos a tener un corazón de reclamos de reclamar cosas entonces cuando nosotros vivimos en la gracia las gracias no son algo forzado es una naturaleza gobernante en nuestra vida no es si el hermano te dijo gracias o no te dijo gracias porque vos estás en un ámbito de gracia si te saludó para el cumpleaños o no te saludó si te dijo porque hay hermanos y dicen no yo te invito a comer si vos me invitas a comer yo no invito yo no invito pastores a predicar acá porque ellos me invitan a mí ni tampoco hemos generado un ámbito de deuda si yo te doy vos me tenés que dar yo hoy estoy feliz porque uno de nuestros amigos pastores y apóstoles hoy su hijo salió de la cárcel ayer y damos gracias a Dios después de cuatro años de mucha lucha yo lo digo porque lo dijo acá si nosotros no tenemos pero que tuvieron usted lo escuchó quejarse yo lo escuché quejarse nunca lo escuché quejarse al contrario entendieron que era un trato de Dios para con su hijo o sea es fácil es fácil darle gracias a Dios cuando todas las cosas te critican al nene o andás más enojado que perdió que Adán en el día de la madre te recalentás porque no 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 porque esto la iglesia porque siempre tenemos cosas para reclamar pero a veces nos falta esa gratitud a Dios de ser agradecido porque las gracias en la gracia no es algo forzado es una naturaleza que gobierna nuestra vida que te den o no te den no dependo de eso porque Dios ya nos ha hecho nos ha gratificado con la obra de la cruz y somos triunfantes en él tu triunfo no depende de mi aceptación tu triunfo depende de que una victoria en la cruz te ha posicionado como un hijo para que disfrutes este tiempo de vida que tenés en el Señor amén por eso dice Galatas 2 21 no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por lo demás es Cristo entonces una de las cosas que hablamos estos días con Adela tenemos que cuidar ciertas cosas que no se nos echen a perder lo único que se te puede echar a perder en tu vida es estar en las manos de Dios Jeremías dijo que cuando lo llevó el Señor a la casa del alfarero el que trabajaba dice que estaba trabajando con una vasija y la vasija se echó a perder hoy yo puse la palabra esa se echó a perder y encontré eso en Jeremías se echó a perder la vasija ¿dónde se echó a perder? en las manos del Señor porque el Señor tenía la capacidad de hacer otra vasija y después le dice el Señor a Jeremías yo quiero hacer así con la casa de Israel lo único que está permitido que se eche a perder es en las manos de Dios pero en nosotros no se tiene que echar a perder nada es más los ámbitos de gracia los ámbitos de autoridad y de gratitud deben conservar una vida saludable los vínculos espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo debemos derribar todo aquello que quiere echar a perder relaciones los vínculos que Dios ha hecho que los vínculos no son eventuales ni comerciales que te doy que me das sino que tienen que ver con un propósito eterno de Dios que nos ha unido para que la palabra de Dios crezca con mayor velocidad y vaya a lugares que ni siquiera hemos pensado yo le decía recién a una hermana a una hermana le digo haz de mí lo que quieras tené cuidado decirle a Dios que haga de mí lo que quieras porque podés terminar en el Congo venga mañana y porque hubo un día le dijiste al Señor en una mañana emocionado haz de mí lo que quieras siempre cuando me convenga a mí y cuando me guste a mí pero cuando vos le decís a Dios haz de mí lo que quieras mira yo no quería ir a África y cada vez que Adela me decían anda vos y Dios te llamó a vos anda vos pero bueno después Dios nos va o sea cuando vos le decís a Dios haz lo que quiera o le decís a un pastor lo que necesite agarrate porque dices bueno necesito el auto por un mes me lo tenés que dar ah bueno aquí me dijiste que cuente conmigo para lo que necesite te das cuenta nosotros somos incoherentes decimos cosas debemos pensarlas por eso los vínculos se rompen porque están más basados en ideas en preconceptos en imaginaciones y no en la realidad que tenemos en Cristo Jesús amén entonces dice yo no desecho la gracia de Dios decirle que está al lado no deseches la gracia de Dios porque si no no vas a poder vivir mira en deuteronomio Pablo yo creo que se inspiró en esta palabra porque Pablo como sabía el lector de la ley y de todo el pentateuco y yo quiero hablarles ahora una de las cosas que a veces que dañan las relaciones o que daña la vida de gratitud que es la amargura la amargura no es una decisión no es una perdón no es una decisión decirle que está al lado la amargura es una condición la amargura no es una decisión la amargura es una decisión mirá lo que dice el libro de Hebreos el capítulo 12 el versículo 14 seguir la paz con todo seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor a mí me gusta esta palabra seguir la paz porque la paz no es algo estático es dinámico la paz no es algo es alguien seguir la paz no es que yo logré la paz un día no es seguir es una dinámica en nuestra vida constante seguir la paz y que más con quien con todos y después y la santidad sin la cual nadie verá al Señor pero mirá lo que dice acá mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados la amargura en nuestra vida no es una decisión es una condición en nuestra vida ayer estuve en un lugar donde un árbol una raíz creció dentro de una casa y rompió baños rompió paredes rompió puertas de un árbol que estaba ahí al lado y entramos adentro y dice mirá lo que hizo la raíz brotó una raíz acá y eso se llama el brotar de una raíz de amargura es el veneno silencioso usted una raíz no la ve pero de pronto brota es un veneno silencioso que opera muchas veces en nuestra vida la palabra de Dios dice que mirá algunos que por una raíz de amargura que brotando alguna raíz de amargura no es una decisión es algo que estaba adentro es algo que estaba gracias que estaba en el corazón de la persona no es algo que pasó en un momento es algo en el alma que todavía no ha sido estirpado no ha sido sacado que está allí de pronto brota y dice dejan de alcanzar la gracia y empiezan a contaminar y contaminan y empiezan a contaminar las relaciones por eso muchas veces usted dijo no yo con aquel no me voy a juntar más porque la verdad es que es una persona que tiene una raíz de amargura siempre está criticando a alguien siempre está hablando mal de alguien siempre se está quejando él se cree que es la última coca cola del desierto o ella por eso una persona amargada se ve como una víctima pasiva y no como un adorador activo una persona amargada es una víctima pasiva pero de pronto aparece no como una persona activa en el reino una persona amargada en vez de perdonar o de mostrar misericordia se defiende y justifica su conducta amarga siempre está justificando su conducta una persona amargada no refrena su lengua en lugar de bendecir maldice o lastima una persona amargada tiene pensamientos y sentimientos de ira venganza enojo etc las dificultades son muchas veces en nuestra vida pero que es lo que está brotando está brotando la gracia o está brotando la amargura que hay en el corazón por eso usted conoce las personas en los momentos de hostilidad en los momentos de adversidad yo conocía a la familia Río en un momento dificilísimo pero nunca escuché enojos ni tampoco maldiciones en contra de la misma que lo había denunciado a veces nosotros dejamos las raíces a veces crecen por abajo nosotros hemos tenido problemas con árboles las raíces crecen por abajo silenciosamente y de pronto decís mira como se levantó el piso es que hay una raíz y la raíz de amargura es algo que trabaja en el corazón de una persona silenciosamente y de pronto brota y de pronto hay relaciones que se rompen de pronto hay cosas que se paralizaron hay grupos que estaban en un estado de crecimiento que el señor estaba haciendo cosas pero una raíz un veneno silencioso comenzó a trabajar y es más mucha de esa gente se juntan entre ellos y comen asado pero están comiendo también amargura y vos lo ves y en vez de la intercesión el tiempo de interceder por su hijo que están fuera de la voluntad de Dios interceden por cualquier pavada y no están viendo que el diablo le está comiendo la casa y dejaron que la amargura comienza a crecer por eso me gustó saber que una persona amargada siempre es una víctima pasiva parece que no hace nada pero termina trayendo mucha enfermedad y lastima muchísimo y si usted a la raíz no la saca cuando quiera acordar va a tener un árbol dentro de la casa como le pasó a estos hermanos que fui ayer había un árbol dentro de la casa esa raíz que se había metido adentro terminó saliendo un árbol que ya pronto estaba rompiendo el techo un árbol dentro de una casa abandonada por supuesto y eso es la casa abandonada cuando la vida se dejó de edificar a Cristo en nosotros cuando se dejó de llenar de la plenitud de Cristo y se empezó a llenar de resentimiento de rencor de falta de gratitud siempre pidiendo una cuenta bueno a mí me deben esto a mí me deben aquello y empieza esa raíz se transformó en un árbol y el árbol debe estar afuera no adentro de una casa y entonces empiezan a haber cosas que relaciones se rompen por causa de la amargura por causa de la ingratitud por eso entender esta vida de gracia por eso yo digo gracias en la gracia es porque realmente no tiene que ver un gracias con una palabra sino que tiene que ver con alguien que pagó todas nuestras deudas que pagó todas las cosas y nos dio una nueva vida en su hijo para que hoy nosotros caminemos sin deudas sin estar debiéndole a alguien algo sino que en Cristo Jesús todas las cosas ya fueron canceladas y como decían más gracias sean dadas a Dios que nos da el triunfo que nos dio el triunfo no es que vos por tus méritos nosotros no debemos orar Señor por tus méritos no son tus méritos ni los méritos míos ni los de Cristo nosotros caminamos en una victoria que ya fue la cruz ya pagó todo entonces crecer en ámbito de gracia nos hace que las gracias ya va incluida aunque no te la diga ya va incluida porque es la gracia de Dios que realmente nos ha habilitado y nos mantiene un estado de salud pero por supuesto que usted vaya al mundo y le va a dar gracias hasta al verdulero y eso es bueno pero entender que la gracia de Dios opera nuestra vida en un corazón saludable que no se ha dejado contaminar por la amargura que no está desechando la gracia y creer que en sus propios logros va a lograr las cosas y eso es un grave error ¿se entiende? entonces nosotros por la naturaleza que opere si opera la naturaleza humana los vínculos se debilitan pero si opera la naturaleza divina los vínculos se fortalecen en el Señor por eso la gratitud es parte de una dignidad espiritual que cada uno de nosotros vivimos la palabra de Dios nos enseña que podemos dar gracias en todo y por todo ahora nuestra alma está el problema en nuestra alma nuestra alma debe ser llevada por eso esta raíz de amargura ¿dónde crece? Pablo decía que nuestra alma debe ser salvada usted en el espíritu puede haber recibido y esté viviendo una vida gloriosa pero el problema no está en el espíritu está en el alma porque donde la raíz de amargura crece es en el alma y cuando el alma no es llevada al gobierno de Dios el resentimiento las malas palabras no malas palabras los insultos sino hablar mal criticar juzgar juzgar desde la mente humana todo está mal porque nada nos viene bien pero la gratitud hace que podamos mirar desde la vida de Cristo desde la perspectiva de Dios que todas las cosas ya no fueron dadas por eso el apóstol decía más gracias sean dadas a Dios y que en esta mañana en medio de la enfermedad puede decir más gracias sean dadas a Dios mientras la hostilidad más gracias sean dadas a Dios mientras estoy viviendo este momento difícil en mi matrimonio más gracias sean dadas a Dios porque nosotros no vamos a cambiar nadie quien va a transformar todas las cosas es el Señor en tu relación con tu hijo o con tu hijo más gracias sean dadas a Dios que Él nos va a llevar nos ha llevado ya un triunfo yo no estoy parado en el triunfo mío que yo dejé de fumar que dejé droga que dejé la prostitución que dejé esto yo estoy parado en un triunfo glorioso de la cruz que en Él en esa en esa yo soy triunfante y somos el desfile de una iglesia triunfante y victoriosa en Cristo Jesús y manifestamos el olor de la vida y yo siempre digo esto los romanos cuando venían después de la batalla venían con Saumerio victorioso y para los romanos que los romanos venían con los Saumerio era el cántico de la victoria ese olor de Roma era el olor de la victoria pero para los esclavos era el olor de la muerte porque sabían que lo iban a matar y los olores tienen una particularidad por lo menos a mí usted huele a un perfume y dice oh con esto me acuerdo hace 20 años que lo usé estaba en un no sé inmediatamente no sé si le pasa eso y dice la palabra que nosotros somos el olor de su conocimiento la iglesia y hermanos el olor yo le decía nosotros los que fuimos a África África tiene un olor yo ya lo sé cuando llego ahí ya sé el olor de África cuando usted va a otro país como otros vendrán acá y tendremos ese olor nosotros no damos cuenta pero nosotros tenemos que tener el olor del conocimiento de la verdad ¿qué es lo que va a hacer volver a tu marido al Señor? cuando huele a Cristo en tu vida huele a Cristo en mi vida se dice que Daniel los leones no lo comieron porque estaba en el espíritu ni lo olfatearon porque en el espíritu no hay olor no lo pudieron olfatear no tenía olor a nada tenía olor a Dios y no lo distinguieron hermanos ¿qué olor tenemos hoy? ya sé que hoy te bañaste te tocan los domingos una vez al año pero bueno el olor del conocimiento de Él ¿y cómo viene ese olor? y estamos tanto con el Señor estamos tanto en la palabra estamos tanto en la oración estamos tanto en la vida del espíritu estamos tanto en la vida corporativa que empezamos a tener el olor de su conocimiento y ese olor traerá la memoria a otros les hará recordar la vida de Cristo les hará recordar el amor de Dios yo cuando viajo en auto y manejo muchas veces yo voy cantando y Adela sabe lo puedo decir porque está ella frente canto himnos de hace mucho tiempo atrás el que viaja conmigo ¿dónde sacaste eso? bueno son himnos viejos que cantamos del himnario de Sion y el himnario de Gloria que usted no lo sabe pero yo lo sé y los cantos y eso me trae la memoria un montón de tiempo cuando yo tocaba la guitarra en algún lugar pobre la gente santa y estábamos allá y me hace acordar aquellos tiempos de 20, 25 años en los pueblitos allá en Buchardo en Melo o en otro lugar allá en ¿cómo se llama ese pueblo? en Leguizamón lugares y me trae la memoria eso pero yo no vivo de esos recuerdos eso fue algo muy bueno en nuestra vida que pasó y dedicamos desde los 21 años 20 años en adelante hasta ahora de los 19 hasta ahora y tenemos 500.000 recuerdos y 500.000 cosas para contar de qué hemos vivido pero eso no estoy parado en esa victoria que recién hablábamos con Rueda le digo 40 y pico de años que te conozco que conocí al Señor acá y conocimos al Señor pero lo que no nos sostiene es la victoria oh qué fiel que soy lo que nos ha mantenido victoriosos es su triunfo no es mío es permanecer en la roca por eso el apóstol Pablo dice yo como un perito como un arquitecto puse el fundamento pero ustedes tienen que ver cómo van a sobre edificar sobre ese fundamento que en tu vida es Cristo entonces la amargura es algo que empieza a detener las relaciones que empieza a detener el avance y la amargura no solamente en relaciones sino la amargura que opera en nuestra vida que es el estado de frustración de no tener lo que a veces y en la imaginación nosotros queríamos tener y no aceptar con gratitud lo que Dios nos ha dado amén porque el diablo es muy astuto ¿no? y va a empezar a criticar a quejarte en vez de dar gracia hay un hecho en la Biblia que quiero ir dándole el final en Lucas 17.11 que dice la palabra de Dios dijo Jesús así yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros subraya esa palabra misericordia cuando él los vio les dijo id y mostraos al sacerdote y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano y respondió Jesús dijo ¿no son diez los que fueron limpiados? y los nueve ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero el Señor se lo le hacía a los judíos y le metió la danza y les dijo levántate vete tu fe te ha salvado y acá hay varias cosas que tenemos que aprender en nuestra vida primero es que primeramente en la época de Jesús samaritanos y judíos se evitaban pues existían fuertes rivalidades raciales y religiosas o sea para que los llevara a tus días es como aquel tipo que te iba a comprar todos los días tu negocio y como ahora te debe no va más evita pasa por otro lado el que era amigo tuyo que no pasa más por tu casa pues te debe plata va a otro lado va por otro lado pero antes pasaba así no hay que se le pasa que ahora me queda más sergi por el otro lado lo que pasa que ahí hay que tener que enfrentar una realidad que le debe guita a ese le debe algo en mejor levito y Jesús nunca caminó por otro Jesús no hizo el camino de los samaritanos ni el camino de los judíos hizo su camino él cruzó esos lugares entonces sabemos que estas personas eran vecinos pero en la práctica se evitaban y eso es lo que a veces ocurre en la gente cuando tiene amargura o tiene una deuda se evitan no es que estamos en problemas hermanos yo no tengo nada contra vos pero si vos estás ahí yo voy por allá te estoy evitando porque no quiero enfrentarme en una realidad que a lo mejor tengo que pedirte perdón o vos me tenés que pedir perdón a mí y hacemos la del hipócrita la de los fariseos está todo bien no, no está todo bien no es cierto y hay cosas que realmente a veces empiezan a suceder y cuando queremos acordar empezó a brotarse una raíz de amargura y esa raíz de amargura se terminó transformando en un árbol que debía estar afuera o tener en el living de tu casa entonces qué bueno que nosotros podamos liberarnos en esta mañana de todas aquellas cosas que pertenecen a la ingratitud que pertenecen a la vida de a la amargura que echan a perder la vida de la gracia Javier me tuvo que ayudar nos ayudó una vez que se nos rompió una cosa de las cloacas porque una las raíces de una planta habían roto el caño se armó un desastre una raíz y eso porque la Biblia dice que brotando alguna raíz o sea no es una decisión una condición del corazón lo que empezó a brotar no es gracia empezó a brotar otra cosa si éramos tan amigos y ahora qué pasa si caminábamos juntos eso es lo que dijo David le dijo Daitofel mirá la verdad que yo creía que era mi consejero no sabía que en él había guerra en su corazón porque él después se levantó contra David era el consejero era el que comía conmigo el que comíamos juntos nos tomábamos unos vinardos tremendos y era el que me estaba traicionando con mi propio hijo con Absalón y me había hecho una trampa que me iban a matar dijo David yo no sabía que había guerra en el corazón de él porque a veces hermano la raíz de amargura es un veneno pasivo que empieza a filtrarse de alguna manera en algún lugar y cuando querés acordar tic salta y brota ahora los judíos piadosos vendría a ser los religiosos viajaban por el país y alargaban decenas de kilómetros para no tener que pasar por Samaria que era la forma más directa entre Galilea y Jerusalén porque pasar por Samaria significaba contaminarse miren la hipocresía de la religiosidad la religiosidad es un espíritu tan de ingratitud que a veces no, no, no que voy a ir ahí porque realmente me contamino pero estar con los amigos hablando cualquier guarangada o hablar con mujeres que andan vendiendo sus cuerpos y haciendo cualquier clase de prostitución no es ningún contaminarse ahora juntar con un hermano que habla en santidad y vive en pureza no, porque es hermano no, no, no evitaron ese camino porque sabe que es un camino de confrontación con la verdad entonces yo quiero estar con los vio que los los lascivos se juntan con lascivos los pornógrafos se juntan con ellos porque encuentran el mismo sentir pero los espirituales buscan los espirituales y los espirituales no son religiosos recalcitrantes es gente que camina en un espíritu de gratitud a Dios y que han podido detectar las raíces de amargura que vinieron para querer contaminar por eso cuando usted tenga una persona que todo el día está quejando usted sepa que esa persona tiene una raíz de amargura y lo va a contaminar porque no lo digo yo lo dice la palabra muchos fueron contaminados fueron contaminados entonces no debemos que los ámbitos de gracia se echen a perder por la amargura por la ingratitud por los reclamos de gente que siempre está pidiéndote algo la gracia no pide nada cuenta nosotros cuando salimos de África hermanos nosotros no vinimos a transformar África ni a transformar a nadie solamente vinimos a colaborar y no somos héroes de nada ¿se da cuenta? y todo lo que hagas y vaya a guardia vieja nada te lo deben porque todo operará desde la gracia que opera en tu vida y eso no es gratitud que yo le tengo que pagar al Señor usted se dio cuenta que mucha gente dejó ir a tu grupo pero no te dejó porque yo voy a venir acá porque la verdad que de que vos oraste el Señor me sanó entonces van a cuatro reuniones y le pagaron a Dios con cuatro reuniones y el tonto de nosotros que le creemos a eso no, no, no usted tiene que hablar y confrontarle porque si no te arrepentiste vas a ir al infierno cantando coro entonces tenés que saber que la salvación el triunfo no es el triunfo mío de que yo soy bueno para predicar y que yo le solucione los problemas a nadie eso es la obra de la carne pero la obra de Cristo no está basada en mi obra sino en la obra de Cristo que Él es el Redentor que Él venció la muerte y en esa victoria nosotros decimos más gracias sean dadas a Dios dice Pablo aunque hace unos días atrás pensaba que me iba a morir y yo le doy gracias porque estoy en este desfile victorioso de Cristo Jesús y no somos como los traficantes porque más abajo dice no somos como aquellos que trafican la palabra de Dios sino que hablamos en verdad hablamos de Cristo hablamos me encanta esta expresión que no la quiero dejar pasar la quiero resaltar para luego y ya terminar pero fíjese que dice Pablo dice somos como aquellos enviados pero me gusta más cómo está en la RB dice así la palabra de Dios pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con digamos todos sino que con sinceridad diga con sinceridad sinceridad es que no haya en tu vida maquillaje es mejor una palabra sin maquillaje que en un maquillaje de falsedad de hipocresía con sinceridad así son con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo de parte delante hablamos en Cristo entonces que en este que en tu grupo en donde vos estás trabajando tengas esta esta declaración de parte delante de parte y delante de Dios hablamos en Cristo y eso es lo que realmente vuelve a un estadio de vida saludable de podríamos decir de limpiar todos los conductos para que la gracia llegue a todo lugar para que la gracia siga expresándose cuando el Señor distribuyó los panes los cinco panes y los dos peces no era un problema de alivio era lo más importante que hizo el Señor fue una ingeniería de distribución siéntese de 100 en 100 y de 50 en 50 y ustedes vengan para acá vengan para acá agarren esa cesta y salgan a repartir y nadie quedó sin comer todos comieron el tema no era un problema no solo del pan sino de la distribución que hizo Jesús él se aseguró que hasta el último de los que estaban ahí comieran y el pan usted sabe que no es el pan de la panadería para estaba hablando del pan de vida estaba hablando de él yo soy el pan del cielo yo soy el verdadero pan él no solamente era un tema de alimentación era un tema de que él estaba hablando de que ese que estaba ahí se iba a convertir en el pan después de la muerte es el verdadero pan el que comía de él por eso no era solamente de asistencialismo como hacemos nosotros que tenemos un comedor y lo hacemos con gratitud a Dios no, Dios no es un asistencialista de tu vida que te mande el pan para que no no, él nos ha dado su vida nos ha dado a su propio hijo para que vos tengas la fábrica adentro no la panadería dos cuadras sino que la panadería vamos a hablarlo así en términos de panadería esté dentro la amasadora la sobadora la harina todo Dios lo colocó dentro tuyo Dios no te dice anda a la panadería compra pan el pan de vida ya está dentro tuyo y tienes que comer todos los días por eso la ingeniería de los grupos no es el invento para que yo tenga mi pequeña iglesia o una iglesia paralela en mi grupo no, porque la iglesia paralela no existe nosotros somos un cuerpo que funcionamos en un cuerpo y que ese pan llegue a todo y todos comamos el mismo pan y seamos todos alimentados pero debemos cuidar los canales por donde fluye para que no entre la ingratitud y la amargura y el creer nuestros objetivos personales que empiezan a minar el camino del Señor y entran los traficantes de la palabra como dice acá nosotros hablamos de parte y delante hablamos en Cristo no hablamos cualquier sandez hablamos de parte delante y en y eso es lo que debemos guardar decirle que está al lado eso es lo que debes cuidar eso es lo que debes cuidar eso cuando tenés un problema cardíaco y te va una de las cosas que te van a tenés que cuidar las venas que estén vamos a decirlo así en términos bien fácil que estén limpitas que no nos empiecen a trascar con grasa para que todo lo que el corazón va a bombear llegue a todo el cuerpo entonces estamos cuidando no celosos de un miedo no sino celosos de que la verdad siga corriendo de celosos de que la gracia no está determinada por logros personales sino que por gracia Dios nos ha dado todo en su hijo y en él estamos en la villa olímpica más gloriosa que estamos disfrutando parados no en un triunfo personal sino en el triunfo de la cruz ¿quiere que termine? what time it is ah reloj nuevo tengo hermanos que me han regalado la gloria entonces mira en romano 1.21 dice pues habiendo conocido a Dios ya sigo con Lucas pues habiendo conocido a Dios mira que terrible esta palabra pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias sino que se embanecieron en su razonamiento yo la tengo clara hermana a papá mono con banana verde che loco loco no no dice se embanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido usted sigue más adelante dice Dios los entregó a eso Dios le dijo los entregó su corazón fue entenebrecido que es entenebrecido entró tinieblas que es tiniebla es ausencia de Cristo ausencia de sinceridad y verdad cuando vos te pones a hablar con un hermano tenés que decirle vamos a hablar en sinceridad y en verdad porque de mentira ya estoy cansado o no y acá está diciendo la palabra su razonamiento su necio corazón se entenebreció y lo peor que hay usted le quiere hablar a una persona que su corazón está entenebrecido dirían en términos no le entran balas porque está justificando todo su accionar y se volvió como una como una herida que se volvió como se cauterizó no le entra más y no se sana más y siempre va a tener un sangrado porque realmente no ha dejado operar en la gracia de Dios y está esperando que todos le den gracia a él pero cuando usted camina en un ámbito de gracia usted sabe que las gracias ya están incluidas y si las querés dar dala porque también es saludable porque no solo el que las recibe sino el que las da porque nada es nuestro todo es del Señor ahora fíjense estos hombres llegaron a Jesús y alzaron la voz como hoy alzaron la voz mucha la protesta pero poca la propuesta y si a veces hay tantas propuestas que no están en la palabra de Dios entonces mejor ni escuchemos ahora estos alzaron la voz y dijo Jesús maestro ten misericordia a nosotros y cuando él les vio le dijo y muéstrense al sacerdote y aconteció que mientras iban fueran limpiados fueron limpiados o sea nosotros tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que evitamos pero la ruta de todos los religiosos siempre era la ruta preferida de Jesús Jesús no esquivó el bulto como dijimos nosotros ni se cortó solo sino caminó por donde tenía que atravesar y nosotros tenemos que saber que número uno la gratitud le abrió las puertas a este hombre de la gracia porque fíjense que a este hombre a los otros le dijo le dijo vayan y muéstrense ¿dónde están? y los nueve ¿dónde están? pero a este le dijo vete tu fe te ha salvado entonces nuestra vida primero tenemos que entender que la gratitud abre la puerta a la dimensión de cosas que tienen más valor que el milagro mismo hay algunos que se quedaron en el milagro pero no vieron la gracia operando vieron el milagro y están en el Señor con un milagro si yo me acuerdo que en el año 1972 Dios me sanó de la culebrilla y ese es su testimonio nunca vio la gracia de Dios operando en su vida que la gracia es Cristo gobernando todo su ser ahora fíjese hay gente que le dieron más valor al milagro que a la vida que tienen en Cristo ¿qué vale más? ¿el milagro? ¿qué vale más? ¿la sanidad o la salvación? y la salvación no es solamente que Dios te salvó de los pecados la salvación es el gobierno de Dios sobre tu vida y sobre mi vida o sea la gratitud le abrió puertas a la gracia de la gracia y había recibido misericordia pero ahora recibió la gracia que no sabía que existía ellos comenzaron pidiendo misericordia pero la gratitud le abrió la puerta de la gracia por eso yo digo gracias en la gracia es otra dimensión gracias en la misericordia bueno en la misericordia pero que las gracias en la gracia te abre una dimensión mayor una dimensión de gloria donde vas a ver a Dios de una manera mucho más gloriosa de lo que habías visto hasta ahora porque aquellos hombres comenzaron pidiendo misericordia y Dios terminó dándole la gracia y la gracia no es algo la gracia era el mismo impartido en ellos porque después cuando llegó a la cruz Jesús dijo antes de eso es necesario que yo me vaya y cuando él se fue él vino a cada uno de nosotros entonces creo que cada uno en esta mañana podamos entender que en el antiguo pacto la misericordia se graduó en la gracia la misericordia era el antiguo pacto pero nosotros hoy caminamos en la gracia y la gracia no es cualquier cosa la gracia es Cristo la sustancia de su Hijo por eso cuando se echa a perder la gracia lo que estamos echando a perder es a Cristo en nuestra vida es descuidando ¿se acuerda cuando Pablo se encontró con Jesús? Jesús que le dijo ¿por qué me persigues? yo no te persigo a vos ciego vos me perseguías a mí y dijo dura cosa este dar cosa es contra el aguijón y el Señor lo mandó vete a la calle que se llama derecha y ahí va lo mandó quedó ciego tres días quedó ciego hasta que cayó un desconocido como Ananías fue y oró y sus ojos fueron abiertos muchas veces nosotros creyendo que estamos haciendo para el Señor estamos persiguiéndole al Señor pero yo no te persigo pero perseguí a los del camino me estás persiguiendo a mí los otros nueve leprosos dos quiero ir achicando el tiempo los otros nueve leprosos entendieron el lenguaje legal fueron al sacerdote pero este samaritano entendió el lenguaje del espíritu y reconoció la autoridad y la identidad de Jesús por eso hay gente que hoy te puede decir esto todos los días están empachados de que le damos tanta palabra de Cristo si entienden el lenguaje legal entienden la palabra pero no entienden el lenguaje de la gracia entonces siempre ¿hasta cuándo nos van a hablar de Cristo? ¿hasta cuándo nos van a enseñar de Cristo? el Cristo eterno no estamos hablando del Cristo temporal del Cristo histórico estamos hablando del Cristo eterno de la eternidad de su verdad que no tiene un fin entonces cuando vos ellos que hicieron lo que le decía la ley se fueron a ver al sacerdote pero uno entendió esto es algo mágico porque me doy cuenta que quedé limpio sin ir a presentarme al sacerdote y fue y le dio gracia ¿qué entendió? otro lenguaje vos podés estar hablando de Cristo sin entender el lenguaje porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener el conocimiento y el entendimiento porque el conocimiento te puede hacer que sea sano pero por falta de entendimiento te volvés a enfermar te volvés a vivir angustiado volvés a vivir amargado vos podés tener el conocimiento de que Cristo te limpió pero todavía no tienes el entendimiento del espíritu de esa verdad que te está llevando una vida de abundancia aún cuando estás padeciendo necesidad pero la abundancia no está fuera la abundancia está en el corazón porque hay gente que cuando tienen cara de alegría como cuando aquellos que cobran por quincena cada quince días se alegra porque cobraron el sueldo después los diez quejarse pero cuando realmente la abundancia de Dios opera en nuestra vida tenemos gratitud para con Dios y el ámbito se vuelve en una dimensión de gloria mayor cuatro mientras que aquellos se quedaron con las sombras los ritos la misericordia y la ley este samaritano en su acción de gracia encontró realmente la realidad la realidad de Dios encontró la gracia de Dios encontró algo más real que la propia ley quiero decirte en esta mañana vos podés tener lenguaje podemos tener un montón de declaraciones pero dice que ellos se quedaron podés quedarte con sombras y con ritos pero no con el espíritu de la vida que Dios nos ha dado entonces no podemos ser una iglesia que camina en la gratitud si todavía nos hemos quedado es lo mismo que gente se quedó con la ceremonia y no con la vida del espíritu se quedó en el rito se quedó en eso y no fue más allá yo en esta mañana de parte de Dios quiero decirles hermanos que debemos cuidar estos ámbitos de gracia y debes volverte como dice la palabra de Dios debo estar a la puerta entendiendo lo que Dios está haciendo pero no debo dejar que nada contamine lo que Dios está haciendo porque no buscamos objetivos personales ni tenemos la exaltación del yo sino lo único que queremos es que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestra vida y que eso se cuide en tu casa que lo cuides en tu hogar que lo cuides en tu vida mira dice Colosense 3.15 y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo y sed agradecido en esta mañana que le puedas decir no tengo excusas para no dar gracias a Dios la gratitud te va a llevar a una dimensión a la dimensión de Dios la petición a las personas las puso en contacto con la misericordia pero quiero decirte y esto es lo mejor que te quiero decir pero la gratitud lo puso en contacto con la gracia la petición te lleva a la misericordia pero la gratitud te conecta con la gracia y el apóstol Pablo dijo yo soy lo que soy por la gracia de Dios que opera en mí es más le he pedido a Dios Ezequiel puede pasar o no a Joaquín le he pedido a Dios que me quite este aguijón pero Dios me ha dicho bástate mi gracia ¿ves? vos viste cuando hermano yo le digo a los de intercesión a los de oración no te quedes en la petición porque Pablo dice yo le he pedido que quite este aguijón y Dios me dice bástate mi gracia conóceme la vastedad de la gracia sobre nuestra vida entonces dice más yo me gloriaré en mis debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte pero no la debilidad del pecado de la debilidad de que tengo el teléfono lleno de pornografía no, eso es pecado y eso no es santidad y eso a Dios no le agrada eso es la vida de la carne saber que la debilidad es que no podemos agradar a Dios en nuestra fuerza esa es la debilidad de la ley la ley no podía llevarme a ser agradable delante de Dios por más que guarde los mandamientos me hacía débil no podía pero la gracia nos fortalece porque en su gracia hay un trono dice acerquémonos confiadamente a este trono de gracia para hallar socorro para encontrarnos cada día con el Señor y saber que no son nuestras fuerzas sino es su gracia operando en nuestras vidas que en esta mañana le puedas dar gracias a Dios mientras los que realmente viven en las peticiones de la ley todavía quedarán viviendo una vida de reglamento una vida de sombras porque aquellos fueron y se presentaron al sacerdote pero no entendieron el lenguaje del espíritu y hermanos yo quiero decirles que hoy cualquiera puede predicar cualquier cosa porque hoy hay hasta si vos querés predicar a la gracia entre aguasas te vas a encontrar mil mensajes te vas a encontrar hoy más te venden por internet libros de mil diez mil bosquejos para que prediques todos los días o 365 porque hoy la ciencia la mente del hombre puede hacer cualquier cosa el otro día un hombre que lee mucho tengo miedo que me esté mirando pero me trajo un libro así de teología me dijo estos son todos la explicación de todo el Nuevo Testamento me dice léalo sin miedo pero el que escribió es agnóstico científicamente puede dar una explicación correcta pero no tiene el espíritu y no digo que no sirve lo leo leo algunas cosas y son muy acertadas lo que dice la explicación y la iglesia no puede caer en el conocimiento solamente escritural sino conocerlo a él por eso puedes volver otra vez y darle gracias otra vez al Señor puedes escuchar otra vez la misma palabra puedes pasar por la misma dificultad y levantar tu mano y decir más gracias sea andada a Dios que nos lleva en triunfo porque somos un desfile triunfante de Cristo que traemos el olor de la vida y cuando en tu vida está el olor de la vida quizás alguno te huela vos sabés que me estás recordando cuando yo conocí al Señor cuando yo alababa al nombre del Señor en tu casa que esté el olor ¿vieron que una de las cosas que a veces cuando llega a una casa que se siente el olor de la comida el olor de la cocina y ustedes dicen así cocinaba mi abuela ese es el olor de la casa de mi abuela claro hoy se compra todo esto viste todo mcdonalizado todo se compra pero es volver a tener en nuestra casa el olor del conocimiento del Hijo de Dios que ver a tu padre que está pasando por una dificultad pero no dejó de orar no dejó de cantar al Señor que no se prende en el chusmerío de los demás sino que dice para vamos a ver si es verdad no sé será así vamos a orar como dice Pablo no hay quien juzgue eso no voy a ir al grupo de pancha porque pancha me permite seguir viviendo una vida mal no hay quien juzgue eso pero también no hay quien tolere que tenga la indulgencia sobre aquellos que se arrepintieron y buscaron en el cuerpo de Cristo la liberación son dos cosas muy importantes dentro del cuerpo para guardar la gracia para que no se manche nosotros dicen nuestros ágapes no haya ninguna cosa que manche sino al contrario guardemos guardemos la santidad y la santidad no es poner caribueno la santidad es vivir para él de su exclusiva propiedad eso es santidad es dejar que la gracia siga funcionando por eso las gracias en la gracia no es algo forzado es algo natural que opera en nuestra vida y que nos hace saludables y fortalece los vínculos fortalece los vínculos ¿para qué? para que el reino de Dios siga corriendo se siga extendiendo a todo lugar usted sabe que es difícil estar en lugares donde hay que alguien siempre está reclamándote una deuda se vuelve odioso pero cuando estás en un ámbito de gracia que nadie está reclamando sino que en todo hay gratitud y alabanza a nuestro Dios se vuelve un ámbito de sanidad algunos hermanos me dicen que Dios no sana hoy Dios sigue sanando igual el otro día estábamos en una reunión apostólica y orábamos por un pastor de Valencia 42 años cansado de colon una iglesia floreciente estábamos orando hoy pasan cosas duras difíciles pero en medio de todo eso tenemos que dar gracias porque la Biblia dice sea que vivamos o sea que muramos somos del Señor la muerte no es el fin las peor muertes ya morimos morir a una vieja vida de pecado la otra muerte es un trámite para la eternidad pero mientras estés en esta tierra no te quedes solamente pidiendo misericordia sino que vuelve para dar gracias porque la gratitud te abrirá una dimensión de la gracia de Dios que todavía no has conocido y que recién ahora nosotros estamos queriendo entrar y entender no dejemos que eso se contamine con la amargura con el reclamo con la queja no evitemos ciertos caminos que tenemos que transitar y que tenemos que caminarlo porque ahí veremos su obra Jesús caminó y se encontró con estos samaritanos se encontró con leprosos te vas a encontrar con gente leprosa pero le vas a poder dar una palabra de gracia te vas a encontrar con gente desquiciada y despreciada pero le vas a poder dar una gracia te vas a encontrar con orgullosos envanecidos en su razonamiento y pensamiento pero la gracia será más fuerte y más quebrada porque es su gracia Dios que tenemos que devolverle el control de nuestras vidas al Señor cada día para que nos lleve estos caminos los samaritanos los judíos no pasaban porque decían que los samaritanos eran unos chanchos despreciados pero en esta mañana le puedas declarar al Señor Señor quiero sé que en ti seremos felices siempre que viviremos en esta vida en la gracia en felicidad la felicidad no será algo que yo decidí que es algo que es por lo que tengo sino que me fui digamos con nuestra felicidad está en el triunfo de Cristo en la cruz porque en él dice que somos triunfantes soy parte de un desfile triunfante de Cristo en la cruz soy parte de un desfile triunfante el apóstol Pablo en este capítulo habla de Tito y habla y dice Pablo que estuve solo en otras palabras Pablo dice en un momento la soledad es buena porque me ayuda a depender más de la gracia la soledad es buena porque a veces me ayuda a que yo me libere de muchas cosas pero también Pablo dice yo extrañé a Tito me sentí solo y Tito era un compañero del apóstol Pablo y bien y bien porque a veces nosotros creemos Pablo llegó a decir esto a veces creen que yo estoy que no necesito nadie yo también necesito porque Pablo dio gracias por Tito porque dice yo también necesito a Tito que esté conmigo porque a veces he estado solo yo cuando estaba en la cárcel dice todos me abandonaron todos me dejaron solo Lucas está conmigo o sea Pablo no era un superdotado no era Dios era un hombre igual que usted porque entendió la vida de cuerpo cuando entienda la vida de cuerpo usted dice no el hermano no debe necesitar nada no el pastor no debe necesitar nada no también es un ser humano es un hombre de Dios una mujer de Dios que necesita la vida de cuerpo que necesita muchas veces un abrazo una palabra porque parece que la terminal de todo soy yo pero cuando vos participas en la vida de cuerpo te das cuenta que la gracia te abre una dimensión que nunca encontraste un amigo o una amiga como lo que encontraste en Cristo que afuera no hay porque afuera te están pidiendo siempre algo que le pagues algo pero en Cristo hay gracia por eso cuando vos encuentres una persona que establece relaciones en deuda y reclamo no opera la gracia y reclamo